Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada. Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva video reacción y volvemos a un boom, a un viejo conocido, un amigo conocido, un boom del canal, si y aparte de la recomendación de este video. Yo no sé qué pasa en ustedes. Esperemos estar atentos porque él es muy rápido. Y el problema es que no me puedo terminar de reír, el primer chiste es que ya me está haciendo reír y el segundo es tremendo, me encanta la intensidad. Como dijo uno, lo ves 300.000 veces. Y lo seguís viendo y la seguís disfrutando. Y me queda el de ciudades de España y el de fiestas de España, fiestas de pueblos creo que es, que la verdad me dan mucha, mucha curiosidad. Ahora, vamos con el alcohol de Leo Harlem, entonces, lo siguen en Instagram. A Lara y a Leo Harlem lo siguen en Instagram. Encantó. Soy muy bueno, muy rápido. De acuerdo te cabe un chiste, si no te muestra también lo que hacen en los escenarios. Está bueno en España, se está moviendo bastante el tema del teatro. Acá en Argentina recién ahora, con afuero del 100% se están moviendo. No, somos de ir a teatros, prácticamente no tenemos teatros acá en nuestra ciudad. Muy pocos. Y no hay mucha oferta tampoco. Son muy caros a veces. Y si se complica. Y eso que somos dos. Pero bueno, nada. Argentina. Vamos con Leo Harlem entonces. El alcohol, el club de la comedia. Obvio, no podía ser de otra manera. Siento que no existe otra forma de hacernos reír. Es tremendo lo que nos reímos con el club de la comedia. Y la verdad que con estos artistazos. Tremendo. Venimos con esta... Es el último video este ya. De esta... De esta saga, digamos, que estamos haciendo de una noche. Es el último video. La verdad que venimos ya con la mandíbula que nos duele de Alberto Romero. Venimos con Dani Rodira que nos hizo reír constantemente. Y con... Manu Sánchez. Manu Sánchez, que nos mantuvo la sonrisa Manu Sánchez. Eso es lo que tuvo. La verdad muy inteligente el monólogo que hizo. Comandante Lara. Lara. En uno de sus primeros videos. Como comandante de avión. La verdad... Por el mejor chiste. Lugo. Lugo. El otro. Creo que sí. El de... El hijo de... Ese. Ah, el hijo de puta. El hijo de puta. El hijo de puta. Pero bueno. La idea era no decirlo. Pero lo dijo tantas veces. Pero si en el video lo dice 20 veces. Sí, es verdad. También. Pero no... Yo no lo dije, señor Youtube. No se enoje. Pero bueno, nada. La verdad que... Nos gustó mucho, mucho, mucho. Miguel Lago. Miguel Lago. No Lugo. Lugo. No me sonaba Lugo. No, a mí tampoco. Pero... Tengo una laguna. Ah, y en el medio también tenemos un video que no... Que no nos gustó. Que no fue. Tengo laguna de 4 de la mañana. Tengo las 4 menos 5 de la mañana en Argentina. Este 17 de octubre. Feliz día a todas las madres nuevamente. Es como que lo van a ver como en noviembre, diciembre. A veces el día de la madre. Pero no importa. Ya con las dudas vamos diciendo feliz navidad. Luciana ya está preparando el video de los mil suscriptores. Así que suscríbanse porque no sé que vamos a hacer. Sí. La verdad que no sé que vamos a hacer igual. Si llegamos a mil, no sé que vamos a hacer. Yo soy el tome loco mucha calma eso. Más allá de que ahora estoy actualizando. No, no digo que vamos a hacer algo especial. Pero vamos a hacer un saludo especial. Algo tenemos que hacer. Yo creo que algo tenemos que hacer. Para sorteo no nos da. ¿Y cómo le hacemos llegar las cosas? Al amigo Alanush. Por ahora no. Al amigo Alanush. Que nos ve. Un saludo especial para todos los que han comentado. Vamos. La verdad que los primeros videos podíamos decir. Pero ahora es una locura la cantidad de comentarios que tenemos. Sí. Sí. Hay una mujer, una chica de apellido De La Rúa. Sí. Me acuerdo porque es un expresidente argentino. Y ella nos comenta bastante seguido. Nos da muy buenas recomendaciones. Suena... Se van a enojar un montón. Carmen también. Después el otro de videos graciosos. Dos videos que fue el que nos había recomendado originalmente a Leo Harlem. El primero que lo recomendó. Y la otra vez lo había dejado de lado. Y le pido mil disculpas. Así que bueno. Un saludo para todos. Y ahora vamos con Leo Harlem. Entonces. El club de la comedia. El alcohol. Un saludo. A ver. A ver. Yo ya he decidido no cuidarme. Ya me he tirado al cubata como un desalmado. Abajo. Estoy harto de esos mensajes. Qué buena es el agua. Qué buena es el agua. La vida salió del agua. La vida salió del agua. Digo yo. ¿Y por qué salió? Porque se aburría. El agua es la vida. Pero el alcohol te da una vidilla. Vamos. Venga. La única función del agua para que exista vida en el planeta es hacer los hielos para los cubatas del sábado por la noche. ¿Cómo suena ese cubata con los hielos clinky, 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 clinky? Yo pregunto una cosa. Perdón. Cuando dicen cubata en España. ¿Es para todos? Porque a mí me suena cubata. Me suena el cuba libre. Que es el trago este de whisky, coca. No, perdón. Whisky no. Esa fue cola. Ron, coca y limón. Pero no sé. Porque yo veo que dicen cubata a todos los tragos. Creo que en general o por lo menos es como una palabra así. No se enojen. Cuéntenme. Simplemente que es la idea. Está buscando el significado según Wikipedia. 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 Cuba libre. Habla de cuba libre. Yo para mí cuba libre también. Por eso les digo. Pero bueno. Cuba libre, ron, coca, limón. Clásico. Rico. ¿Lo probaste en un casamiento? No. Lo probaste conmigo. Me dijiste que dulce, que dulce. No, lo probé mucho antes. No, después digo. El día del casamiento ese que me dijiste. Ah, que rico, que dulce, que dulce. Te dije. Ojo, ojo, que viene. Pega después, pega después, pega después. Sí. Yo ya lo había preparado. Terminamos un poco tocadito. No somos de tomar ninguno los dos alcoholes. Entonces como que... El cuba libre. Sí, claro. Es el cuba libre. Por eso. No sé si él le dice a los cuba libres o a en general. O es un término del cubata también como para decirle el trago. Pregunto por los dos. Seguimos. Pernajero para adultos. Hay gente que si no se toma cuatro o cinco no duerme. No, además, señores. Seamos sinceros. En España el alcohol siempre ha sido medicina popular para todo. Tengo problemas. Cubata. Yo no tengo ninguno. Cubata. Tengo un examen. Cubata. Me ha salido muy bien. Cubata. Me ha salido de pena. Dos cubatas para ese chaval. El alcohol. Bueno. Cristina, un saludo. Cristina, un saludo. El alcohol es muy bueno para todo. Para el aparato lo como todo. La psicomotricidad, la potencia en los niveles. Bueno, yo he visto a gente borracha andar a gatas con una confianza. ¿Qué decir para la vista? Que hay gente que llega a ver el doble. O sea, vente a una farmacia. Dame un colirio para ver el doble. No está inventado. No debes una botella para chararán tú solo y ves doble o triple. El problema no es el alcohol. Es el cerebro que no está preparado para la salud. Bueno. Esa chavala que no parecía muy guapa a primera hora de la noche. Puede ser pelotazo como se ha puesto la princesa, eh. ¿Y qué me decís? ¿Y qué me decís de ese puntito de valentía que te da ese arrojo, eh? ¿Quién no ha vivido esa noche tonta cinco de la mañana con los amigos? ¡Cling, cling, cling, cling! Y venía esa mente brillante que decía. ¿Sabéis lo que está ahora fenomenal? Os cogemos el coche y nos vamos a Alicante a comer una paella. Y se producían diez segundos de silencio. Hasta que vería el más mamado de todos, que es el que iba a conducir. ¡No! Y dejaba caer la famosa frase. No hay huevos. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Y a las siete de la mañana estabas en Albacete tomando una manzanilla. Y decías, ¿qué hago yo en Albacete a las siete de la mañana con estos cuatro licoretas en un forfiesta? Pues si no es por el alcohol, no conoces a Albacete. Señores, por favor, seamos sensatos. No estamos haciendo apología de beber. No hay que abusar del alcohol porque te lo puedes pasar muy bien. Pero... No avisa. No es como el paquete de tabaco que lanza unas alarmas. Una señal de fumar puede matar. No se lo des al feto. Se te va a hacer el pecho serrín. Caca directamente. ¿Qué ponen los cubatas? Nada. Y en los cubatas hay que empezar a meter pegatinas. Este cubata no te va a dejar impotente pero te la va a poner morcillona. Muy bien avisado. Beber compulsivamente es perjudicial. Acá lo dicen. Beber con moderación. Prohibido a su venta a mayores de 18 años. Así chiquitita en la botella. En la botella. Pero en el vaso tiene razón. Y abajo. En la botella. Hay una ley de etiquetado en Argentina que está por... Ahí que sale, que no sale. Claro, pero en la botella. No en el vaso cuando te dan el trago en el boliche. Los cigarrillos vos compras el datado entero. Y si, ya no me da falta que te andan los puchos sueltos. El boliche ya me muero. No, no, pero... Hay boliche que te venden cigarrillos. O por lo menos cuando yo fui de viaje de egresado tendrían cigarrillos. Viaje de egresado a 17 años. Bueno, bien. Claro. Sí, mano. Sí, sí. Esta lagarta no te conviene. Cuidado con la resaca. En fin, cosas que te recondujen. Lo digo por los chavales. Los chavales no tienen alternativas. Lo único que tienen es Red Bull. Te da alas. Pero para despegar hay que echarle un chorro de Valentine's o de cuatro rosas. Y así pasa lo que nos ha pasado a todos. ¿Quién nos recuerda esa primera borrachera? Ese puntillo que casi acaba en coma. Que al principio muy bien, eh. La conga para arriba, la conga para abajo. Leña, toma, traca. Pum, pum. De repente, pum. Se te ponía la cara como de corcho. No notabas la goma del calcetín si estaba arriba o abajo. Y aparecías en un parque tumbado en el banco y tus amigos hacían contigo de todo menos vudú. Dale la vuelta. Moja la nuca. Mete la arena en el calzoncillo. Apagarle un cigarrón en el ojo que eso despeja mucho. Hasta que venía el listo del grupo y decía, lo llevamos a su casa. Y que se muera allí. Una vez dices. Pero no. Llamaban al timbre, te dejaban más solo que a Gary Cooper. Se abría la puerta y ahí está. Terminator con rulos. Que te decía, ay como bien. Te decías tú, más a gusto que brazos. Claro. Tu madre allí tignada que decía, échame el aliento. Y tú... Echame el aliento y dice, no, esta que te quiten las horquillas. Que te las fundo con... Llamabas un aliento que levantaba el papel pintado. Y entrabas en el hall y aquí tu madre tiene una frase absolutamente inmemorable. Mira a tu hijo. Que viene Pirepi, Pirepi. Ibas... Ibas con una borrachera del 12 y tu madre decía, Pirepi. Eso ya no lo dice ni Gracita Morales en las películas. Enfilabas el pasillo... Qué sensación de abandono. Dieciséis años viviendo ahí y no te sonaba ni un mueble. Te tomabas contra todo. Te metías en la habitación y aquí era una barca ni un helicóptero. Aquí era el Home Cinema 5.1 Dolby Surround Prology. Los sonidos entraban por un lado. Se te metaba a poner la cama como a la niña del exorcista. Vamos, vamos, que no vamos. Y esto lo solucionabas tú sacando un pie de la cama y sujetando todo el inmueble. Te quiero, te quiero. Todos los días la casa oliendo a manzanilla que decía, no vuelvo a probarlo. Sí, con Persia y con Fantas te pone bien. Pero ha cambiado también la forma de beber, ha cambiado. Ahora vas a los sitios, está todo en inglés, tío. Un dibujo, un jarro, un café, muy bonito, unas decoraciones, el calzoncello Brue Willy, la guitarra de Eric Clapton, las collas de Marilimon, muy bonito, todo. Pero hay que empezar a decorar los bares con cosas nuestras. El tasímetro del Fari. La guitarra de Peret, la única del mundo que tiene cuerdas por los dos lados, da igual como la tira para arriba que siempre la engancha por las cuerdas. Hablo de esa tasca primitiva de toda la vida que tiene una cortinilla de macarrones de plástico verdes. No, sí. Que los que teníamos gafas teníamos que entrar de medio lado porque te las quitaba de la cara. Yo siempre preguntaba lo mismo, digo, ¿para qué es esta cortina? Y dice, para que no entren las moscas. Una vez decimos, yo, ¿para que no entren? Es para que no salgan, estos son criaderos. Había moscas en plantilla, les entraba la grasa por osmosis, encima la tortilla aquí clavada, falta para la mesa dos y servilletas en las seis. En estos locales a la mosca se la trataba con respeto, se la mataba con técnicas de jara y sedal. De tú a tú. La mosca venía volando, se paraba la barra, el camarero la aplastaba y decía, ¿qué vas a tomar? Y decía, tú, un botellín, pero me lo pones con la mano izquierda, que no quiero coger el tío. Y luego había unas decoraciones, un poquito políticamente incorrectas, pero llenas de sabor. Ese calendario con una mujer semidesnuda en un sillón de mimbre. Y ponía debajo fontanería, hermanos nietos. Eso es marketing. Cuando se me estropeó el ordenador, llamaba hermanos nietos. Digo, ¿será la hermana? Algún día tendrá que venir ella. Y luego había unos baños. Eso sí que era un tigre y no lo que le echaron a Sandoká. Abrían la puerta y allí estaban. Las dos huellas que dejó el hombre en la luna. Y un agujero que te hipnotizaba. No tenías miedo de lo que ibas a dejar. Tenías miedo de lo que podías salir de allí. Sí, sí. Te subías y decías, ahora viene un tío con capucha y me ahorca. Y cuando tenías que ofrecer la espalda al azulejo, comprendías por qué no había pintadas en estos bares. Bastante tenías que sujetar el doble ello, el pantalón, el faldón de la camisa, que no te entraran a seren en la chacleta. Los que tenemos gafas, cada diez segundos súbetelas con una mano y la otra puesta porque aquí la gente entraba con alegría. Como para sacar un rotulador y poner, soy de Villablino, vamos, que tienes que ser un fenómeno. Y luego había un papel higiénico. El elefante. O sea, si eso es papel, un rotulador es una navaja. Lo doblarás como lo doblarás, tenías la sensación de arrimate el machete de Rambo a los pelendeques. Pero por el lado del serrucho. Dentro de ese papel quería ver yo correr al perro de escorcho. Lo deja como carne picada, hijo. Lo metes en una impresora y se van los cartuchos del tóner. Todo el mundo somos adultos, entendemos que esto es una bromita, hay que tener un conocimiento y un respeto al producto, al alcohol. Porque en muchas tragedias de la humanidad, la larga sombra del alcohol se cierne sobre ellas. Por ejemplo, todos sabéis que se hundió el Titanic. ¿Por qué se hundió? Porque iban mamaos. Empezaron la fiesta a las ocho de la tarde, eran las tres de la mañana. Iba el timón, el con una naranja. Y entre la niebla del mar del norte vio aparecer el iceberg y dijo, palabras textuales. ¡Vaya hielo, guapo! Llegó el capitán y le dijo, ¡dejado pasar! ¡Dejado pasar! ¡Que te quitan puntos! Si alguien está conduciendo, tiró el tío para adelante, hubo muchas víctimas, afortunadamente se salvaron un montón. ¿Por qué se salvaron? Porque el barco estaba tripulado por guiris. Si el barco llega a estar tripulado por españoles, con lo que nos va la chufla, no se salvan ni las ratas de la bodega. ¿Lo cortó? Porque se ve que el monólogo del alcohol terminó. Era lo que había. Amigos, no defraudas. No defraudas, Leo. Acá me duele. Me quedan ganas de verdad. No, me quiero reír más. Me estoy durmiendo, me está agarrando sueños. Estoy como cansado, ya la mandíbula hace. Pero no, no, no puedo parar nunca. No, no, no te atrevo. No te atrevo. En algún momento no sé qué hacer con el mate, no lo voy a atrever de reírme. Aparte, la gente que está ahí es como todo el tiempo riéndose. Todo el tiempo. No sé cómo es el tema este del club de la comedia. Están todos en la misma noche. Porque te morís. A mí me sacan infartado. Yo no te respiro. No, no. No respiro. Por este muchacho no es imposible. Empezó tranquilo. Y después como que empezó a subir y le decís, no, pará. Aparte te sentí identificado en el 90% de las cosas. Uno piensa que es acá, que son cosas de acá. Pero no, se ve que en todos lados pasa lo mismo. No es ni tan nuestro ni tan de nadie. Es tan de todos. A mí gracias a Dios nadie se enteró cuando yo llegué. Pero sí hice lo de llevar una amiga. No, me asusté la primera vez que se alcoholizó. A mí me pasaron dos cosas increíbles. Para la primera vez que se alcoholizó, pobre, mi amigo, estaba para atrás mal. Un beso A. ¿Eh? Un beso A. Yo ya sé quién es, me imagino. Sí. Y pobre, o sea, ay, ¿qué hacemos? No, no, yo la llevé a la casa, la llevé a la casa, la dejé ahí. La entregadora. Se acostó y... Bueno. Salió todo. Salió todo, todo, todo. Y casi la matan, pobre. Y sí. Pero... No, no. Yo tenía al contrario. Mi reacción era al revés. Cuando era muy, muy... Después ya me di cuenta que no, lo primero que tenés que hacer no es llevar la casa. Sí, no. Pero yo era la primera. No, sí, igual no. Un lugar seguro. Un lugar seguro. El hogar es el mejor lugar para estar. No, no, pero esperá el café. Que se le pase un poco. El ideal es no tomar. Cuando uno es chico, no sabe controlarse. Y a mí me ha pasado. De rebeldía. Más de chico que de grande. Digo, grande nunca. No. Jamás. Yo la pasé... Fue tan feo, ¿no? Fue tan feo, ¿no? Fue tan feo, ¿eh? No, fue tan feo. O sea, yo si realmente tomo algo. Me gustó el Fernet con Coca-Cola. Coca-Cola, mandanos un pago, vamos a ser re felices. Yo no. Y Fernet branco. Yo no tomo Fernet. Bueno. Pero ¿cuánto hace que no tomo? Es fuerte el Fernet. Es fuerte el Fernet. El Fernet tiene un 43% de graduación alcohólica. Está bien. Por eso se usa poco. Hay gente que te toma... El Fernet en un vaso. Hay gente que toma 2080. Por ejemplo, en este vaso se usa ahí de Fernet. Hielo, ahí de Fernet y el resto Coca-Cola, obviamente. Hay gente que toma mucho menos y hay gente que toma mucho más. Y los abuelos lo tomaban con soda y limón porque era para la digestión. Claro. Sí, porque es a base de hierbas. Y no es el mismo Fernet que se toma acá que de italiano. No. Es italiano. Verán que es italiano. Que es la marca, digamos. Es la más famosa. Pero ellos no lo toman con Coca-Cola. No. Porque no es la misma hierba. Porque lo hacen con hierbas de la zona. Igual acá yo conozco gente que lo ha tomado cuando andan mal del estómago. O sea, ha tomado un... Tenés que tomar como un trago así como si fuese el tequila. Violento. Así como... O sea, ¿qué? Creo que menos del tequila. Porque es amargo y es fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Es más cuando te quedan. Encima le ponen limón. Hay algunos que es muy... O sea, de mucho tomar. Lo hacen al revés. Dicen un 70, 30. O sea, mucho Fernet y poco. Y yo te juro que a mí me gusta, pero te mata, te mata, te mata. O antes cuando uno le ponía cerveza... Soda. 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 Te dicen, pegale un sustito. Y porque la soda hace... El pesito ese así. Pero porque la soda hace... El vermudo, por ejemplo. El vermudo es sustito. El vermudo es la marca Cinsano. Claro, Cinsano. Es vermudo. Así quedamos bien con todo. Claro, total. No, no, no. Apagá ninguno, no le vamos a poner. Miren cuando tengo un vaso de cerveza, de vedado y tomo agua. Yo tengo el de coca y tomo Pepsi. ¿Coca es verdad? Tomo Pepsi. Así Pepsi no se siente. Así estamos. Estamos en un milagro. Pero bueno, pero volviendo al tema de esta... Va como siempre, decían. No, pero sí. Pero había pasado al revés, digo. ¿Yo llegaba alcoholizado? No, mi casa nunca se dieron cuenta. No me chocaba nada. Nada. La llave en la puerta a la primera abría. Pum. Un bocado. Ahora. El 90% de las veces yo llegaba fresco. Porque no era de tomar. De hecho, en una época nunca más tomé. Y yo trabajaba de noche. Entonces cuando yo trabajaba no tomaba. Volví a trabajar. 6 y media pasadas. Los goriches eran las 6 acá. En ese momento 6 y media. 7 menos 20. A veces un poco más también. Porque tardaba. Con el diario recién leído. Me leía los internacionales. Me acuerdo en ese momento. Todo, todo, todo lo que pasaba. Situación en Libia, Afganistán, España, Italia. Todo me leía. Bueno. Llegaba con los internacionales en las primeras páginas. Sí, sí, sí. A veces incluso hasta la factura para mi viejo. Lo compraba. Llegaba. Pisaba un perro. Que se me cruzaba. Me chocaba tres sillas. No embocaba la llave. Me tenía que abrir mi viejo. Estaba la llave puesta del otro lado. Mi viejo se le había despertado y yo le seguía dando. Me miraba. No. Eso era cuando estaba fresco. Era increíble. Lo que pasa es que, claro. Dicen que cuando uno está un poco alcoholizado. Y se da cuenta que no debe ser descubierto. El nivel de concentración aumenta. Y se multiplica. Entonces. Claro. A ver. Estamos hablando de una borrachera consciente. Uno está alegre, alegrón. No. Nunca me pasó casi de perder la conciencia. Nunca. Volviendo al video. Es terrible. La mayoría de las anécdotas. Eso de acostarte que te des vuelta todo. Porque yo. Es la primera noche siempre. La primera. No. Pero a veces pasa que a mí me ha pasado de tener sed y de un boliche. Tener sed y pedir un trago. Y no te das cuenta. Uy. Te lo tomaste de golpe. Lo tomaste de golpe. O tragos que vos decís. Ah. Esto es rico. No tiene alcohol. La marca de Doctor Lemo. Por ejemplo. Uy. Es verdad. Ya no hay. No. El que es blanco. Hay uno que era verde. Que tenía mucho gusto de limón. Doctor Lemo Limón. Que tenía mucho gusto de limón. Entonces vos lo tomás y no te das cuenta. Era un aperitivo. Era vodka. Era un aperitivo. No, no. Eso era aperitivo. El blanco era el vodka. El Doctor Lemo Limón. El verde. Era Doctor Lemo Limón. Era un aperitivo. Era como un vermucito. Pero tenía trago. Un poquito gaseoso y dulce. Pero tenía un trago fuerte. El pronto. El pronto. Sí. Estamos hablando de la antigüedad prácticamente. Para los argentinos. Eh. Pero uno se los tomaba. Y era rico. Era fresco. Claro. Y por ahí son bebidas. Bueno. El cuba libre. El cuba libre. El cuba libre. El alcohol. Lo que nosotros acá llamamos daiquiri. Que es un licuado de alguna fruta. Frutilla. Durazno. Con ron. Sabemos que es fuerte. Entonces. Le tapa. No le sentís casi el gusto al alcohol. Pero cuando te diste cuenta. Que te tomaste dos vasos. Acá. Los argentinos decimos. En la pera. Te dio en la pera. Te dio en la pera. Eso es cuando uno se emborracha. Estaba con la tabla periódica de Manuel Sánchez. Porque eso es lo que vimos antes. Claro. Estaba cargado en nuestra lista. Porque no nos dimos cuenta. No. Porque se cortó. Así. De golpe. Me dio. Me dio. Me dio curiosidad ahora. Saber que pasó con el. El español del Titanic. Pero bueno. Se prometo buscarlo entero. Y se va en la segunda parte también. 5% de alcohol tenía. Sí. Muy poquito alcohol. Muy poquito alcohol. Y era como. Como un. Más acordada al otro. El aperitivo. Y puede ser. Sí. Ah. El delgancia. No le quería decir la marca. Ya dijimos 20 marcas. Por eso. Dicimos tanta. Pobre gancia. Lo vamos a dejar afuera. Pero bueno. Somos 598. En estos momentos. En estos momentos. Tras el short. Que tiene 7 vistas. Un toque de alcohol tiene. 4% de alcohol. Ahora mismo con la cerveza. 4 y 16 de la mañana. Y hay gente. 7 personas vieron el short. El short que hicimos. Son unos genios. O sea. No pueden más de genios. Igual cuando ustedes lo vean. Vamos a ver. 700. Yo. No estoy borrado. Pero. Estoy dormido. Aparte hoy fue un día. Devastador. Así que bueno. El otro día me retaron. Porque dice que hablamos de otras cosas. Que no son las video reacciones. Y nosotros estamos. Para eso. ¿Para qué hemos venido acá? Si no es para reaccionar. Para ser felices. Lo daño igual. Sean felices. Les cuento algo. Al insulto. Claro. A la falta de respeto. Directamente. Nosotros tenemos habilitado. La opción de que YouTube se encarga directamente de que ese comentario no aparezca. Nosotros lo podemos ver. Pero YouTube lo borra. Y nos dice. Este comentario ya no está disponible. Este comentario ya no está disponible. Y dice. Porque automáticamente. De hecho. Me ha pasado de que alguna gente con buena onda. Comentó. Y lo baño YouTube. Y vos decís. No. Ese no estaba mal. Y bueno. Después lo tenés que ir a buscar de los pendientes. Y los habilitás para que vuelvan. Pero. Si ojo con eso. Si algunos no los vemos. Es porque. Nos pasa eso. Después nosotros los buscamos en los pendientes. Pero. Creo que hay uno que dijo. Creo que puso. Bobo. Tonto. Algo así. No fue como diciendo. Pero esto no fue un insulto. No fue como un insulto. Como yo digo. Tonto. Si si. Pero aparte era para explicarnos una de las palabras. Porque creo que era uno de los insultos españoles. Que nosotros dijimos. Che. Y bueno. Y lo baño. Entonces nosotros después si los vemos los pendientes de publicación. Y ahí les podemos dar. Claro. Algunos si. Pero a veces claro. Es como que se amontonan muchos. Eh. A ver. No estamos acostumbrados a los comentarios que estamos recibiendo. Estamos felices. Pero vamos de a poco. Porque vamos cargando todo el tiempo los comentarios. Y viéndolos en el celular. Algún día le vamos a contar la computadora. Yo le estoy hablando a una pantalla rota. Sí. Directamente. No le estoy hablando a una pantalla. Le estoy hablando solamente a una cámara. No se siente prendida. Una pantalla rota. Es decir que nada. Algún día les vamos a mostrar un poco el setup. Como descubrimos el otro día que se llama. Claro. Que da pena. Pero. Es más. Es una computadora arriba de tres libros. Para que nos de la altura. Sí. Y un teclado. Y estamos con un cable HDMI. Ah. La computadora se le rompió el teclado. Así que tiene un cable también con USB. Un teclado con USB. Ok. El mouse anda bien. El pad. Ay. Cruz diablo. No lo necesitamos. Cruz diablo significa. Es una. La pantalla que está. Por eso vemos inclinado. Porque la. Estamos viendo la tele. Un televisor. Grande. Que lo conectamos con HDMI. Vamos a decir la verdad. El televisor es grande. Y los auriculares. Eh. Bueno son. Están conectados a la tele. Por eso. Ustedes pueden. Y el audio. Y el audio. Es de la. De una notebook. Una notebook. 2015. Y un poquito más también. No sé. 2015. 2016. Así que nada. Entonces estamos ahí. Somos felices haciéndolo. La próxima compra cuando podamos. O vamos a arrancar con una cámara web. Somos felices. Pero. Entienden que por ahí. Cuando falla el audio. Cuando falla el video. La edición la hacemos con. La hago yo. Con el filmón. Con lo que tengo. Y. Y. La verdad que son las herramientas que tenemos. Y por ahora. O sea. Estamos reforzándonos. Mientras ustedes les gusten. Sean felices. Pero. Nada. A nosotros por eso nos gusta mucho. Cuando nos mandan saludos. Hemos visto videos que no. No nos gustaron. O no nos pareció. Y no los subimos. Pero simplemente por eso. Nunca dejamos. Nunca dejamos de ver. Un video. Ustedes no es que nos. Nos. Recomiendan el video. Por la falta de respeto. Sino que nosotros por ahí entendemos. Que puede herir. Alguna otra sensibilidad. Más allá de sus buenas intenciones. Entonces. Para evitar. Esas susceptibilidades. Hay videos que no nos dejaron subir. Y que. Ah. Bueno también. Por el tema del copyright. Claro. Pero. Ahora que los vemos todos. Si. Los vemos todos. Que están buenos. Están muy buenos. Los que no nos gustan. Los decimos. Pero si no. La verdad. Muy agradecido. A todo lo que están haciendo. Tenemos un montón de videos pendientes para ver. Un montón de comentarios por chequear. Vamos a ir subiendo. De a poco. Y los vamos a ir subiendo a todos. A todo lo que nos recomiendo. Hoy nos llevó un tiempo bastante largo. Buscar los videos. Porque fuimos bastante atrás. La verdad que básicamente. Fueron cuatro horas. Para. Para hacer estos videos. Que van a estar viendo estos próximos días. Arrancando por el del próximo lunes. Así que nada. Es. Todo un tema. Igual estoy hablando como si estuviese en vivo. Y esto va a salir dentro de. Un montón de tiempo. Este es el último. Así que. Nada. Gente. Muchísimas gracias de corazón. Espero que se sigan divirtiendo. Muchísimas. Seamos seiscientos. Mil. Diez mil. O seamos los que somos. Que la verdad. Es genial. Nosotros nos divertimos. Y gracias a ustedes. Nos estamos divirtiendo. Porque son todas ideas. Es genial. Y nos encantan. La verdad que. Y no se nos hubiera ocurrido nunca. Porque la verdad que no los conocíamos. Nos parece. O sea. Nos parecía al principio. Parece no. No nos vamos a sentir identificados. Nos va a costar. Y no. La verdad que no. O sea. Hay algunas palabras. Por ejemplo. Como cubata. Como no sé. Que por ahí podemos tener ese tipo de consulta. Que la verdad que. O cuando hablan de algún personaje específico. O como nos han contado. En la cuarentena en España. Nos han contado muchas historias. Si. La verdad que están muy buenos a verlos. Que. A ver. Pero. El resto. Nos sentimos re identificados. Mal. Exactamente. Así que bueno. Les agradecemos. Estoy viendo su historia. César Blue. Si. Un saludo a César Blue. Y a todos los. Eh. Y a todos los españoles. 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 Muchas gracias. Gente. Nos vemos la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.